Bueno, bienvenidos todos. Este es un honor, la verdad que para mí es un honor, es un orgullo. Estoy con un artista increíble argentino, Tommy Tejeda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Tommy, ya sé que lo habíamos hablado antes, no sé ni cómo presentarte, has hecho tantas cosas, con tantas cosas que a mí, como decía antes, me encantan. Entonces es difícil presentarte, o sea, artista es algo que engloba, pero has hecho animación, diseño de personajes, dirección, tenés un currículum increíble en todo lo que tiene que ver la industria del entretenimiento, entretenimiento, inclusive con premios semi ganados. La verdad que, como decía antes, es un orgullo como argentino que alguien nos represente de esa manera. Así que lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo llegás vos a Estados Unidos? ¿Y cómo es que te incorporás a esta industria? ¿Cómo son los comienzos tuyos? ¿De chico ya dibujabas? ¿Cómo llegás vos al trabajo de alguien que, digamos, seguramente amaba todo esto antes de trabajar? Y todo empezó de Jardín de Infantes. Desde que la maestra, la directora de Jardín de Infantes se quedaba con mis dibujos y mis viejos decían, eh, ¿cómo se queda con los dibujos del chico? O que los chicos se peleaban conmigo porque no me creían que lo había hecho recién con crayones. Me decían, no, eso lo dibujó tu mamá. No, lo acabo de hacer yo y nadie me creía. Me tenía que pelear para que me crean que lo dibujé yo. Bueno, o sea que ya de chiquito, yo nací con este don y, bueno, mi papá y mi mamá se dieron cuenta y, bueno, me pusieron a estudiar con maestros de pintura, maestros de dibujo, lo que sea. Fui a la escuela de carrecochea, de historietas, en su día, ¿no? En aquellos momentos, en los ochentas, y hice un poco de historietas. Pero era para afuera, era siempre para Inglaterra. Empecé como fondista, como asistente y dibujaba los fondos. También hice diseño gráfico en la escuela paraméricana de arte cuando estaba la Gioconda en la pared pintada. Sí, me acuerdo. Me había graduado de eso también, pero, bueno, de animación muy poco sabía. Yo me había mudado a Miami hace un montón, en el 90, y estuve visitando Los Ángeles en el 91, 92, y justo escuché la novedad de un amigo en ese momento, me dijo que Los Simpsons estaban buscando por dibujantes. Y yo era fanático del show ya en ese momento, que lo miraba en Miami, cada vez que salía, no lo podía creer. Y me moría de risa, y es como, más o menos, como aprendí a hablar inglés, mirando David Letterman y Los Simpsons. Y jamás me imaginé que iba a hacer una carrera toda mi vida con eso. Y, bueno, agarré un test, me volví a Miami, lo dibujé. No tenía una mesa para calcar con luz, así que lo ponía con cintas coches a la ventana durante el día para poder animar. Y los mandé, les gustó, y me tuve que mudar a Los Ángeles. Y, bueno, acá estoy desde ese momento. Empecé en el 92, en la temporada 3. Sí. Y ahí me quedé. Y tuve que empezar a animar. Me preguntaron a vos, ¿vos sabés animar? Como yo dibujaba historietas, dibujaba todo. Y ¿sabés animar? Y digo, sí, yo sé, no sabía nada, no tenía ni idea. Los términos técnicos, viste, todo en inglés, viste encima que todavía está más o menos aprendiendo. Y, bueno, aprendí así. En el camino. De alguna manera, claro. De alguna manera, de otra manera, empecé. Y, bueno, seguí, y terminé aprendiendo. Y, bueno, después de cuatro años, renuncié. Porque me enteré que iban a hacer, que Warner Bros. iba a hacer un dibujito animado nuevo de Superman. Y yo, desde chiquito, siempre, desde que tenía 10 años, dije, bueno, cuando querés que voy a dejar Superman. Y todo el mundo se reía de mí. Y, bueno, y cuando escuché eso, dije, bueno, fui, dibujé por un mes seguido, como eran los productores de Batman en ese momento. ¿Cómo sería Superman por la misma gente que hizo Batman? Y fui a una reunión en hora del almuerzo, que se los mostré a Bruce Timm, que era uno de los productores. Y me contrataron ahí en el lugar. Lo miraron, se miraron a todos y dijeron, sí. Y, bueno, me contrataron ahí. Me fui ahí, estuve 10 años. Haciendo Liga de Justicia, Batman, Bamba del Futuro, todo eso. Y volví a Los Simpsons en el 2005. Después de la película me promovieron asistente director, que lo hice por 6 años, para el show y para la película. Mi debut cinematográfico fue asistente director para la película, así que eso fue increíble. Y, nada, ahí me quedé. Y fui a Story Wars y diseño de personajes que me quedé haciendo ahí, que es lo que más me gusta. Mandonear a la gente no me gusta para nada. O sea, siendo director tenés que dar versiones. Si la pasás mandoneando y corrigiendo errores todo el día, es muy desgastante. Prefiero dibujar. Y, bueno, por eso me dediqué a diseñar personajes. Porque le puedo leer el guión, no existe, soy el primero que lo dibuja. Y después todo el mundo tiene que dibujar eso. Y ahí, como empecé, esa es la corta versión de toda esa larga historia, ¿no? Como vos decías, bueno, déjame contar también a la gente. Obviamente, Los Simpsons. En ningún lugar del planeta no lo podés no conocer, Los Simpsons. Pero, bueno, también hay un montón de otras series que a mí me encantan que tienen que ver con el universo de DC. Que es Batman Beyond, Batman Beyond en el Retorno de Joker, Superman The Animated Series, Justice League. Has hecho un montón de cosas. Comenzando por Los Simpsons. ¿Cómo es llegar a una serie? Porque ya, inclusive en las primeras temporadas, o sea, Los Simpsons ya se hizo muy conocido desde el principio. ¿A vos te pesaba muchísimo cuando vos empezaste, más allá de todo esto que vos me decís, de que ibas ahí viendo? ¿Vos te sentías como súper presionado trabajando dentro del equipo de Los Simpsons al comienzo, no? No tanto, la única presión que podés haber llegado a tener en algún momento sería, al principio cuando estaba aprendiendo la terminología de todas las cosas técnicas, que es un OL. OL es overlay, o sea, que es un nivel de un objeto que va en el celulodi arriba, cuando empezamos en celulodi, en papel, ¿no? Claro. O sea, lo digital, por la cinticto, computadora, sigue siendo a mano, pero por compu. En esa época era tu papel, entonces uno sabía, o que te dicen, sí, hacer un Zippan. Y vos decís, ¿qué es un Zippan? Y yo digo, sí, sí, ok. Y yo, ¿qué es eso? Y tenía que ir a preguntarle a mis amigos, ¿qué es un Zippan? ¿Viste? Le expliqué que es un Zippan. O sea, cuando la cámara se mueve rápido y tenés que mojar el fondo todo medio borroso, y pretender que está borroso. Hoy en día lo hacen todo con compu, pero en esa época teníamos que mojar todo. Y eso me sentía un poco más de opresión, era más o menos cuando tenía que aprender las cosas. Pero una vez que aprendiste más o menos todo, sigue la presión cuando tenés que estar, cuando están de Zippan, cuando tenés que mandar el show a Corea para que hagan las poses entre el medio, los in-betweens, como le dicen acá. Sí. Y bueno, y peor cuando se hacen un asistente director, que tenés toda la presión del mundo, tenés en esta semana, tenés que terminar todo el show, y te faltan 200 escenas, y decís, ah, ¿cómo voy a hacer? Y tenés que terminarlas, te dan artistas para que te ayuden, para animar, o lo que puedas. Pero es un asunto, ¿no? Sí. De alguna forma o de otra siempre lo terminás. Los primeros años siempre me estresaba un poco, pero... Después me acostumbré a mí, me tomaba un café y decía, no, lo vamos a terminar. De alguna forma, se va a terminar, nos van a dar 10 dibujantes, lo hacemos todo en tres días y listo, el pollo, otra cosa. ¿Y cómo es el proceso? Porque sé que, o sea, los Simpsons tienen un montón de capítulos, tenías una cantidad de tiempo, no sé cuánto, que se tarda en hacer, por ejemplo, un capítulo. ¿Cómo, cuánto tardás un capítulo de los Simpsons en hacerlo, más o menos? Más o menos, con la experiencia que tuve de asistente director, en ese momento podrían haber sido cuatro meses entre que escriben el guión, graban las voces, se diseña al mismo tiempo que se hacen los storyboards, pasás las escenas a los animadores, le haces el timing, todo, y lo mandás a Coría para que lo haga, y vuelve, en color, y después lo editan con todo, y puede ser entre cuatro o cinco meses como mucho. ¡Wow! Y tenés múltiples teams, grupos de, ponle, seis directores al mismo tiempo, cada uno con su capítulo, y hacen cuatro o cinco a la vez. Sí, y tenés un tiempo después de que terminás, por ejemplo, una cantidad de capítulos, una temporada, que se termina, tenés un tiempo libre, o ya automáticamente comenzás a trabajar en la próxima temporada. Las dos, depende. Cuando eras asistente director, a lo mejor tenía uno o dos capítulos por temporada, y trabajás un poco más que cuatro meses por capítulo, ¿no? Y a lo mejor tenías una semana o dos días de descanso entre, que le hacían un screening para los productores, para Matt Groening y todo, en el edificio de Fox, donde estaba peleando con Luke en la pared de un hangar, el edificio de Fox es increíble. Está al lado del Nakatami Tower de Die Hard. Sí. Ahí decíamos, siempre nos encontramos, nos reuníamos una vez cada cuatro meses para mostrar lo que habíamos hecho, y ahí nos daban notas, y después volvemos y lo revisamos. Pero, siendo dibujante, como diseñador de personajes, la verdad que hace cinco años que, siempre acá le dicen lay off, o sea que te daban una semana, a veces te preguntaban, ¿querés una semana o un mes? Hasta ese lujo me daban. Claro. O sea, por favor, deme un mes, un mes y medio. Necesito vacaciones, ¿viste? Que te mate este laburo. Pero hace cinco años he ido que no tengo ninguna vacación. Wow. Bueno, las fiestas, ¿viste? La semana de Navidad, ya nuevo, son las únicas vacaciones que tengo, y no veo la hora la semana que viene, es mi última semana, ponele, y no veo la hora de no hacer nada por dos semanas. No quiero ni pintar, ni dibujar, no hacer nada. Te quería preguntar, ¿cómo era el team en su momento? ¿Qué tan grande era el team en su momento? ¿Y qué tan grande es ahora? Entre 200 y 100 dibujantes, ponele. Un día, cuando estás a full, la producción está a full, en el medio de la temporada, siempre va a haber más dibujantes, entre animadores, diseñadores, storyboard, lo que sea, tenés un montón de dibujantes. Siempre hay un director y un asistente director, porque el show este es tan complejo, que no sé, un director solo no da abasto para hacer todo solo, entonces necesita alguien que lo ayude. Es como, asistente director es como co-dirigir, más o menos. Depende del director y cómo lo quiera manejar también, ¿no? Pero, sí, es una cosa increíble. La verdad, la cantidad de dibujantes que hay, y muy buenos dibujantes, no es que uno es re trucho y este es re groso. Siempre hay muy buenos, algunos que zafan, pero siguen siendo muy buenos igual. Claro. Y todos tenemos que aprender las mismas reglas. El AM en el pelo de Homer, el AM del punto de abajo va dentro de la cara, no flotando afuera. Tenés todas esas reglas que la nariz se alinea con la oreja, y todo eso lo saben todos. Y por más que sea penita, es diferente, la mayoría de la gente lo mire, parece que la misma persona lo dibujó. Gracias a esas reglas, parece que la misma mano lo hizo todo, ¿no? Sí, súper interesante lo que contás. Y te hago una consulta. ¿Matt ha visitado los estudios mientras ustedes están trabajando o solamente tienen reuniones? ¿Qué contacto tienen ustedes en general con él, digamos, como creador de su momento o quizás ahora, no? No, la verdad que no sé quién es Matt. Nunca escuché ese nombre en mi vida. De vez en cuando viene y mira, más que nada está en el estudio de la Fox, o está ahora con esto de la pandemia, cambió todo, es cada uno en su casa. Pero él siempre supervisa y mira las cosas, y mis dibujos también. Creo que son los pocos diseñadores que aprueban todo en la primera versión, porque en general siempre cada uno, tenés el director, el director supervisor, Matt, al Jim, que es el showrunner, o tenés un montón de gente más, así, importante, que más o menos tiene que deciros que esto está así, cambiarle el pelo dos milímetros a la izquierda, la nariz medio centímetro a la derecha, y por más que lo mirás y decís, ¿eh? Este está loco, no cambia nada. Sí, el dibujo este va a estar en la pantalla un segundo, o cuando llegue a Corea lo van a dibujar 20 veces más, y no importa esto, pero lo tenés que hacer igual, y lo cambiás, y están todos contentos. Pero una vez que le agarraste la onda, después de tantos años, ya más o menos sé lo que quiere Matt, lo que no quiere, y bueno, mientras sigas dentro de todo con esas reglas, están todos felices. Y este año tuve suerte que me vienen aprobando las cosas en la versión 1. Así que va pasando así, directo. Sí, este año, no, la tengo bien. Pero sí, es un proceso bastante largo, tener todo aprobado, y después lo tenés que pasar en limpio, y después cuando terminaste se lo pasa al departamento de color, recién ahí lo colorean, y a veces que como yo soy enfermo con los superhéroes, me encanta, todo lo que es ciencia ficción y superhéroes es mi pasión, y muchas cosas que de superhéroes me lo dan a mí, más ahora que Disney es Marvel, y Disney es mi jefe, son mi evil overlord en Disney. Así que, desde la película me acuerdo que había un chiste de Bart que se ponía el sombrillito de Mickey, y hacía un chiste, y terminamos trabajando para Disney, mira lo que es la vida. Cómo son las cosas, sí. Sí, así que, pero todo lo que es superhéroes me lo dan a mí, la mayoría, no todo, pero muchas cosas me lo dan a mí porque saben que soy el enfermo de los superhéroes, y es un placer, a veces trato de colorearlo también, porque a veces por él, una vez sola que se dio, hice una imitación de una tapa de cómic, de Capitán América, porque en ese momento, eso no era Disney, entonces tenés que hacerlo en la versión legal, que dentro de todo, no te puedan hacer ningún juicio, que es como Capitán América, pero no. Entonces, es un tema eso, el tema de cuando vos tocas o abordás ciertas cosas en los Simpsons, o sea, pareciera que tuviera una libertad ilimitada para tocarte más. Hay todo un detrás de legales que trabajan, con respecto a eso. Exacto, todo lo que es legal, y para prevenir juicios, tenés que hacerlo como Batman, pero no. Había un capítulo de Mr. Burns, que era The Fruit Batman, y era parecidísimo a Batman de Adam West, pero no, tenía ciertas cosas, que es más de 20, 30% que es diferente, entonces no te pueden hacer juicio. En las viejas épocas, por tener un dedo menos, y eran parodias, zafadas, y hacíamos cualquiera. Sí. Hoy en día, no, hoy está todo más restringido, tenés que ser mucho más cuidadoso, y bueno, no querés, obviamente, Disney y Fox, tienen los mejores abogados, pero igualmente, no querés que eso repercute a caso personal, viste, el tuyo particular, que te despidan por no seguir las reglas, ¿no? Sí. Me convertí en un maestro de cómo hacer algo, así, pero no. Y bueno, hay muchas cosas que se han visto así, los colores también los tenían que hacer, había una tapa que hice a Capitán América, como te decía, y cuando vi los colores, eran naranja y rosa, y yo los miro, digo, pero vos, pero estás locos, ¿cómo van a hacer Capitán América naranja y rosa? Sí. No tienen nada que ver, es un insulto, y me quemó el huevo, y dije, ¡no! No era mi culpa, viste, yo nada más, tenía la tapa, el color depende de otra persona, o el director, y por hacerlo legalmente, algo que uno está, viste, como para prevenir problemas, sí, déjenlo, yo lo hubiera dicho también, rojo, blanco y azul, pero cambiándolo, lo que es rojo, que sea azul, lo que es rojo, que sea azul, y cambiar los colores, y entonces no es igual, pero dentro de todo, hacerlo celeste, y un rojo, rosadizo, pero que tenga más o menos, si no, cada pie de la relación, claro, sí, eso fue una vez sola, que pasó nada más, y después de eso, dije, no, entonces cada vez que me tocaba un dibujo, para diseñar de algún superhéroe, le hacía el color, como yo haciendo, viste, como para que tengan una idea, no tiene que ser así, pero el concepto, este color concept, que bueno, que el color department, lo mira y diga, ah, ok, más o menos, tiene que ser así, y hay veces que le gustaron tanto, que lo dejaron, y ya está, y quedó el mío, la versión mía, o sea, que hasta a veces, hice el color inclusive, ah, increíble, me acuerdo que hay un capítulo, que no me acuerdo ni el nombre, que era, era una parodia de, de Avengers, Assemblers, era Assemblers Assembled, y había una pantalla, con un montón de cuadraditos, de diferentes grupos de superhéroes, y era cada uno haciéndole burla, a Alpha Flight, a Guardians of the Galaxy, a todo lo que se te puede imaginar, y dije, oh Dios mío, me lo dieron todo a mí, y cómo, cómo voy a hacer esto, me llevó tres semanas hacer todo, que fue un tiempo récord, porque eran millones, pero lo cambié bastante, por ejemplo, Guardians of the Galaxy, a Groot, no lo hice, lo hice de piedra, compañiales, como que tenía que ver, Rocket, no fue un racón, no era un mapache, era una ardilla, con un revólver gigante, entonces lo cambié, algunas cosas, como que se vea la esencia, de lo que es, y haciéndole burla, para que sea gracioso, y a su vez, que no sea igual, para no tener problemas legales, pero, fue un laborito, y también, los pinté todos, cuando vi que hicieron uno, dije, no, no las compilé verde, con el traje blanco rojo, porque parece Beast Boy, de Teen Titans, hasta a mí, en el departamento, con ellos me miraban, y decían, ni idea, quién es Teen Titans, o Beast Boy, de qué me está hablando, este pibe, sí, claro, y yo digo, no, entonces hablé con el productor, y me dice, mira, decíles, los que veas que son igual, para no tener problemas, con el departamento de legales, sí, le vi una nota, no la hagan así, porque, va, dije, ok, los miré todos, y le escribí como, cinco o seis notas, y los coloré, como más o menos, me parecía que tendría que haber sido, y lo dejaron así, y lo aprobó todo el mundo, Mike Rennie, me mandó felicit, muy bien felicitado, diez, viste, una cosa así, buenísimo, se recoparon todos, y al final fue lo que se televisó, o sea, que ese es el diseño de los personajes, el color, y terminó todo así, con el fondo, todo, y lo aprobaron todo, esa fue la única vez que pude hacer todo, como diseñador, que fue una experiencia muy copada. Te hago una pregunta, viste que hay un personaje, en los Simpsons, que es el comic book guy, que tiene tu tienda, las ideas, hay ideas que meten, ustedes ahí, con respecto a las cosas que el tipo dice, o eso, o el script, o sea, viene ya digerido, o ustedes pueden incorporar ciertas cositas, cuando están... Más o menos, todo en base al guión, el guión es como la Biblia, tenés que seguirlo, si no, estás despedido, tenés que hacerlo como el guión, sí o sí, si ahí dice, una piedra, no podés hacer dos, porque está todo mal, tiene que ser, la palabra del guión, es la ley, tenés que seguirlo, a morir, pero ahí, de vez en cuando, los animadores, o el director, o inclusive como diseñador, tenés, en las viejas épocas, tenías mucha más libertad de crear, creativa, hoy en día, no tanto, pero siempre que podés, improvisar, o mejorarlo, hacerlo más gracioso, si te ocurre algo, que lo puedas hacer más gracioso, lo consultás con el director, y si le gusta, lo podés meter ahí, de una forma, muy cautelosa, y a veces va, y a veces no, por ejemplo, en los noventas, me acuerdo que estaba animando, y me llegó, en un capítulo, que Homer, hacía, una máquina de tiempo, con una tostadora, y viajaba, por el tiempo, y viajaba, en la época, de los dinosaurios, y le estornuda en la cara, a un T-Rex, y al tener que estornudar, y se muere, y después la cámara, empieza a moverse, para la izquierda, y ves, toda una línea, de diferentes dinosaurios, hasta el horizonte, y estornuda, y se muere, estornuda, y se muere, y sigue, el efecto cadena, sigue así, claro, pero, por el virus, y yo, se me ocurrió, agregar, pterodáctilos, cayendo en el cielo, al fondo de todo, me pareció gracioso, porque son dinosaurios, viste, pero me pareció buenísimo, y se cagaban de risa, todos dijeron, buenísimo, no estaba en el guión, no estaba en el storyboard, pero se me ocurrió a mí, les pareció buenísimo, y lo dejaron, y ahí quedó, hoy en día, suerte con eso, no, muy difícil, muy difícil, que metas cosas, a ser originales, que se te ocurren a vos, que no sea parte del guión, pero bueno, es un, es un protocolo, viste, son unas reglas, que dentro de todo, si las seguís, ayuda a que el show, se termine más rápido, y a tener menos problemas legales, inclusive, porque nunca sabés, lo que se le pudo llegar a ocurrir, a un dibujante, que pueda meter a la compañía, en problemas, pero todo me parece algo, dentro cauteloso, como para no tener problemas. La parte de trabajo técnica, antes era, como decías vos, más del dibujo clásico, y demás, y ahora es más, todo llevado a computadoras, ¿lo sentís más complejo? O sea, lo que era en su momento, ¿te gustaba más hacerlo, de esa manera, como decirlo, así casera o clásica, o ahora con computadoras? ¿Qué preferís vos, en tu workflow, digamos, no? Lo mismo, en papel, tenías su onda, porque tenías un papel, en cada dedo, y lo movías, a la vez, cuando se animaba, y la mesita, con la luz detrás, y todo, tenías su onda, dibujar, borrar el lápiz, dibujar, sacar la punta al lápiz, y dibujar, ese tenía su onda, no lo voy a mentir, no lo voy a mentir, me voy a mentir, me voy a mentir, me voy a mentir, cuando se trata digitalmente, haces, este, undo, command, undo, y puedes borrar, sin tener que borrar, viste, es, te ahorras mucho tiempo, hoy en día, con, lo seguís haciendo a mano, pero, haciéndolo digitalmente, fue, una curva, como más o menos, nos tuvimos que adaptar todos, y no fue muy fácil la transición, pero, pienso, después de tanto tiempo, eso habrá sido en el, dos mil, seis, siete, más o menos, ya por el 2008, ya estábamos digitalizados, y, hoy en día, ya le agarramos la mano, ni se me ocurre agarrar un papel, es todo digital, y, la verdad que, no tengo ninguna, preferencia en particular, mientras, pueda seguir haciendo, capítulos, y dibujando algo, para que se ría todo el mundo, no tengo ningún problema, en papel o digital, a mí me da lo mismo, en realidad. ¿Y cómo es trabajar, en el universo de C, haciendo personajes que, como se puede ver, como decías C? Fue el sueño mío, al principio, cuando, tuve que renunciar, los Simpsons, para irme a Superman, no lo podía creer, fue duro al principio, porque, imagínate, de venir a un show, como los Simpsons, Super Cartoon, y, y tener que dibujar algo, en el estilo de Bruce Timm, que es un animal, que se dibuja todo, fue uno de los pocos jefes, que tuve, que dibujaba mejor que yo, y aprendí un montón, y me ayudó un montón, a convertirme en mi dibujo, mejor dibujante de a mí mismo, ¿no? Con todas las reglas, que tiene él, de su estilo, y, creo que le agarré la mano, después de un tiempo, me costó, fue duro, pero le agarré la onda, y la verdad, que fue una experiencia increíble, leer los guiones, o ver los storyboards, y tener que diseñar, no sé, Batman Beyond, cuando tenía que hacer a Terry McGuinness, que es el nuevo Batman, y tenía que dibujarlo, el head turnaround, el frame, del perfil, me acuerdo que me estaba, por ir de vacaciones, y me dieron un montón de cosas, antes de que me vaya, y me acuerdo que estaba, tenía mi cubículo, tenía puertas, todo era como una oficinita chiquita, tenía la ventana, miraba la luna llena, y me quedé dibujando, hasta la medianoche, para terminar todo, y mirá, estoy dibujando a Batman, un Batman del futuro nuevo, en luna llena, esto es increíble, no lo podía creer, esos momentos, que viste, que decís, wow, que no te los olvidás, nunca en tu vida, fue un honor, en realidad, y no, me ayudó mucho, como dibujante, y como artista, crecí un montón, aprendí un montón, de dibujar otro estilo, y aparte, de cumplir el sueño del pibe, de dibujar en Superman, y todo eso, la verdad, que fue, un sueño hecho realidad, la verdad, que fue increíble, ¿cuál personaje, digamos, es el que vos, o tu preferido, no sé si decís, el preferido, porque a veces uno, que tiene que ver, son superhéroes, les gusta mucho, pero, un Superman o Batman, no sé cuál tenés, el preferido, es difícil, son tantos, son tantos, mando, el Mandalorian, no, no sé, son tantos, uff, Superman de chiquito, siempre, fue el primer, personaje que descubrí, por cuenta propia, en un kiosquito, en la esquina, de Corrientes y Medrano, mi mamá, o mi papá, creo que se fue a comprar el diario, y yo lo miré, y dije, ¿qué es esto?, y agarré una historieta, de Superman, editorial, nóvaro, en las chiquititas, las chiquititas, y, y no lo podía creer, y me hice fanático, Superman instantáneamente, todavía lo tengo acá, tengo una, como puedes ver, en el reflejo del diario, tengo historietas, ahí todas esas paredes, son historietas, desde chico, de toda mi vida, en católogas, alfabéticamente, y, pero creo que Superman, fue el que más impacto tuvo, ya que fue el primero, que conocí, Spider-Man, en el hombre araña, Doctor Strange, y la pantera negra, que, en realidad, esos fueron los primeros superhéroes, que vi, cuando tenía siete años, que fue un, uno de mis primos, que en paz descansa, que acaba de fallecer, por COVID, me regaló, cuando llegué al chico, mirá, dije, ¿qué es esto? Era un cómic, una historieta, del hombre araña, y me dice, toma, ¿la querés? Tomá, la estoy por tirar, y me la regaló, y era un team up, de Spider-Man, y Doctor Strange, y Spider-Man, y Black Panther, ni suena idea, que era nada, y gracias a eso, me hice fanático de los tres, y ahora todos, ganaron Oscar, y hicieron películas, se está yendo re bien, pero, esos son los cuatro, que más me gustan, me encanta Superman, pero soy una persona Marvel, digamos, me gusta más, todo lo que es Marvel. Mira, ¿y cómo es, si comparás, ¿no? El sistema capaz que de trabajo, de lo que tiene que ver que hacer, toda esta galería de personajes de DC, comparado con los Simpsons, ¿es totalmente diferente? ¿Tiene similitudes? Sí, el sistema, la única diferencia es, que Simpsons, que yo sepa, es el único show, que sigue siendo layout, layout es animar, claro, en el mismo estudio, la mayoría de los estudios, diseñan todo, hace un storyboard, súper detallado, y lo mandan, a overseas, a Corea, o Japón, que es más barato, y lo animan ahí, por lo general, o en otro país, en Singapur, o donde sea, acá eso lo hacen, lo animan, los animadores, como decía yo, en su vieja época, lo siguen haciendo acá, en el estudio, por eso hay tantos dibujantes, y bueno, lleva más tiempo, pero, es como que tenés, un poco más de control, en la actuación, si te fijás, en la animación, de la actuación, de los Simpsons, tenés muchas, cosas así, más pequeñas, que gestos, o cosas más graciosas, que podés hacer, gracias a tener acceso, al animador, directamente, como asistente, director, le podés decir, no hagas a Homer, haciendo así, hacelo así, porque es como un chiste, a Benny Hill, por él, sí señor, y tenés que hacerlo, con la mano acá, entonces, no lo hagas así, hacerlo con la mano así, no sé, se me ocurrió, un ejemplo al azar, pero esas son las cosas, que uno puede, tener un poco más de control, y, poner un poco más de dedicación, a que, a que sea, más parecido, a lo que uno está tratando, de, de hacer un chiste, el show en general, aparte de eso, la verdad, que es muy parecido, el sistema en general, guión, storyboard, animarlo, igual que el color, igual que todo el mundo, las voces, la música, eso es muy parecido, en todos lados, y las temporadas, son más largas, en lo que tuvieron que ver, con lo que hiciste, en Justice League, o mismo, Batman Beyond, también son temporadas, más largas, ¿alguien te acordás? hace tanto tiempo, te juro que me siento, como Gandalf, que ya ni me acuerdo, hace tanto que hago esto, no, no me acuerdo, ¿viste? La verdad que, no sé, había bastantes capítulos, en esa época, cuando hicimos Batman, y todo eso, pero, Simpsons siempre tuvieron más, eran, creo que son 22 capítulos, por temporada, y, esa fue la mayor cantidad, de capítulos que tuve, cualquier show que trabajé, nunca trabajé en un show, que tenga tantos capítulos, o tantas temporadas, que me parece, un récord, zarpado, nunca, nunca trabajé, tantas, tantas temporadas consecutivas, en la historia, creo que tenemos el récord, hasta ahora, en la historia. Una, una de las series, en las que vos trabajaste, que es, Batman the Brave and the Bold, es una de las series, bueno, aparece un personaje, que para mí, es uno de los que más me gusta, de Jack Kirby, que es Camandy, te tocó, a mí también, amo Camandy, bueno, yo sé, por eso justamente, sé que a vos también te gusta, te tocó justo trabajar, en alguno de esos capítulos, en los que aparecía Camandy, cómo, cómo ves, porque viste que Batman the Bold, tiene un estilo también, de dibujo, yo lo veo muy Cartoon Network, que uno le dice el estilo, ¿no? Porque hay otras series, más estilizado, sí, más cartón y más estilizado, no, en ese capítulo, cuando lo vi, me quería morir, que lo dirijo, y un amigo mío encima, pero, no sé si te das cuenta, si te diste cuenta, que al principio, cuando te pasan los títulos, que pasan unas imágenes, así rápidas, de varios personajes, sí, cuando empezaron, al principio de todo, yo trabajé nada más, que en los primeros capítulos, hice un poco de freelance, porque estaba en los Simpsons, y, me costó, me costó desprenderme, del mundo de los superhéroes, y de DC, y de Warner Brothers, y de vez en cuando, siempre hacía freelance, pero eso quiere decir, que terminás de trabajar, toda la ley de los Simpsons, y tenés que trabajar, ver otra cosa en tu casa, y no tenés, te quedaste sin vida, más o menos, sos un androide, dibujando sin parar, pero valió la pena, porque digo, me dieron Camandy, que únicamente, hice una pose, que lo pasan, al principio, en los títulos, y después terminaron, haciendo un capítulo, y creo que basaron, la cara, aunque sea, lo basaron en eso, lo que hice yo, fue una pose de acción, no lo hice, ni siquiera parado derecho, pero me tengo que fijar, en mi récord, no sé si hice algo, más allá de eso, o no, que la verdad, que no me acuerdo, pero eso fue el primer Camandy, que dibujé en el estilo, de Brave and the Bold, después cuando, dibujaron más poses, o lo que sea, el turnaround, todo oficialmente, eso no tuve nada que ver, pero eso fue lo único que hice, y estaba muy contento, lo hice lo más, Jack Kirby, que pude, claro, el tema, porque el estilo, tan marcado, de Jack Kirby, yo recuerdo, bueno, los viejos, dibujos animados, bueno, de Iron Man, Thor, y demás, que tenían, eran, el cartón, el corte, que salía volando, y se movía así, no sé si te acordás, cero animación, en la casa, con el sonidito, y el capó, y el ruido, y la piña, una pose, pero, nada, están, qué cosa, ¿no? qué cosa, difícil, o qué, qué, qué particular, y qué único, que es el trabajo de Jack Kirby, con ese estilo, ¿no? Y, y hacerlo, sí. Maestro, un doctor, y la verdad, que estableció un universo, que hoy en día, mirá lo que terminó siendo, con el, Marvel Cinematic Universe, estar mirando el cielo, diciendo, ah, se dieron cuenta, hay todo un debate, ¿no? con esto de, hay gente que dice, no, Jack Kirby, o Stan Lee, o cuál de los dos, o quién de los dos, y no sé, son otra cosa, son diferentes estilos, no es uno mejor que el otro, son diferentes, nada más, los dos son regrosos, y ahora están, tomándose una cerveza en el cielo, quedándose de risa juntos, que, que Dios los bendiga, el, la, el legajo que dejaron, la verdad, que es infinito, y, gracias a ellos, tengo trabajo y una carrera, también hice freelance, para Marvel hice un montón, para Avengers, hice freelance, World's Mightiest Heroes, era un show, que salió en su momento, eran al mismo piso, en el mismo edificio, que Simpsons, o sea que, me iba, cuando terminaba, y me iba a la otra esquina, a buscar un trabajo, después me iba a casa, a trabajar, en el año siguiente, tenía que volver, y estaba, sin dormir, hecho un zombie, pero decían, ayer dibujé a Iron Man, y estaba dibujando, medio dormido, como un zombie, pero no me importaba, porque estaba feliz, que dibujé a Iron Man, en la noche anterior, pero, si, eso, cada uno tiene su estilo, yo siempre fui fanático, de Jack Kirby, porque es el que creó todo, tenía un estilo, muy particular, por eso me gustó mucho, Ragnarok, que Taika Waititi, hizo todo, muy al estilo Kirby, que eso me pareció, es buena hora, que se dediquen a hacer algo, que representen, con actores, en la vida real, lo más posible, que se parezca a Jack Kirby, me pareció fantástico eso, pero, espero que hagan más de eso. Si tuvieras que hacer, una serie, de Kamandi, que estilo lo harías, con el estilo Jack Kirby, el estilo de dibujo, un estilo, más moderno, animado, te parece, o sea, si tuvieras que tomar una historia, o te dieran un proyecto, como ese, vos te parece, que es un proyecto, si yo fuera un proyecto, si yo tuviera, el poder absoluto, para decidir, que es lo que se tiene que hacer, y lo haría, dentro de todo, lo más posible, a Kirby, al Dr. Cano, a Paga, a Tufting, a los Tigres, a los Gorillas, a todo, lo haría, lo más parecido, a los Kirby, los dientes, viste, que tenía un estilo, dentro de todo, lo haría, lo más parecido a Kirby, lo haría, con Compu, en vez de hacerlo dibujado a mano, porque ya se hizo, trataría de hacer algo, con Compu, que dentro de todo, no parezca tan frío, y tan, computadorizado, que sea, un poco más cálido, que la animación, no sea tan dura, y tan rígida, que si la animación, puede llegar a ser algo, que parezca más orgánico, que dentro de todo movimiento, pienso que hoy en día, la tecnología, está avanzando, a un punto, que está casi ahí, haría algo con Compu, pero los modelos, que sean lo más Kirby posible, eso lo haría, sí, lo haría de esa forma, y justamente con eso, qué oportunidades hay para alguien, por ejemplo, que ya trabaja en esto, hace bastante tiempo, qué oportunidades hay, para vos, presentar tu proyecto, ¿existen posibilidades de eso, en una industria así, o es muy cerrado, y solamente, las ideas, que tengan, esas, llegan a concretarse, la gente que tenga, digamos, muy conectada, depende, depende de, muchas variables, de lo conectado, que esté uno, de los amigos, de las conexiones, que tenga uno, donde te puedas mover, eso depende mucho, tenés que estar, en el lugar correcto, en la hora correcta, y con las conexiones correctas, clásico, y bueno, te damos este papel, pero ya sabés, lo que tenés que hacer, depende, depende de los límites, personales de cada uno, de yo, no, perdón, me lo di ahí atrás, salí únicamente, este, eh, si no, ningún Nabucodonosor, no, no, este, sería, eso depende, de las morales de uno, eso también te abre puertas, pero, depende, de los puentes, que uno quiera cruzar, eso siempre fue parte, de Hollywood, desde que Hollywood, de Hollywood, y ahora siempre, con, con, viste, juicios de, de sexual harassment, o no, que se puso muy en moda, era ahora, me parece perfecto, eso lo soporto 100%, que no tendría que pasar, tendría que hacer todo, en base al talento, y a la capacidad de uno, como actor, o dibujante, lo que sea, no por favores sexuales, este, pero, las posibilidades de hacerlo, como uno mismo, depende, puede ser, por ejemplo, yo escribí una película, de ciencia ficción, que promueve, la espiritualidad, como, la llave de evolución, para la humanidad, y hay robots, extraterrestres, mutantes, de lo que se te ocurra, de ser un, uber geek, sé lo que le gusta a la gente, y lo que no, y escribí un guión, bien zarpado, con todo, y lo tengo ahí, sentado, en un estante, que no tengo tiempo, entre que los Simpsons, la vida en general, y todos mis proyectos, también pinto, mis propias pinturas, estoy tratando de completar, la pintura 20, para hacer una galería, y encima, ahora, ¿cuándo van a abrir una galería, con esto del COVID? Claro, con el COVID, está difícil, ¿cómo van a poder hacerlo? ¿viste? Van a tener tierra, las pinturas, cuando abran todo, o sea, que el tiempo es muy limitado, en mi caso personal, pero, hay gente que se dedica nada más, a tratar de meter su idea, y bueno, tarde o temprano, le va a salir, pienso que, es una combinación de todo, de suerte, de talento, de quién conoces, etcétera, etcétera, ¿no? y la clave fundamental, es no rendirse nunca, claro, tenés tiempo para descansar, cuando estás en el ataúd, si mientras estoy en el video, y coleando, voy a seguir, tirando para adelante, hasta que te salga, yo soy cabezón, y hasta que no sale algo, no me rindo, esa también, tiene mucha influencia, si se cumple el proyecto personal, de uno o no. Te doy una pregunta, anime, mirás, te gusta el estilo de animación, te gusta el estilo de dibujos, hay algo que consumas, de lo que tiene que ver, con animación asiática, por ejemplo? Depende, tiene una variación, así, muy cartoon, y más realista, todo lo que es manga, tenés una variación increíble, depende del show, depende del contexto, del show, de lo que se trate, si es gracioso, por ejemplo, no sé si la conocés, vi un show que se llamaba, One Punch Man, que era basado, en una historieta coreana, y lo terminaron animando, en Japón, y hicieron dos temporadas, cuando salió, y lo vi en Netflix, pero lo vi loco, no lo podías decir, no, que bueno que está, es lo mismo, porque era cómico, pero serio a su vez, y medio superhéroe, y como haciéndole burla, y me pareció increíble, y me hice un fanático del show, pero, y no sé, después tenés Pikachu, y tenés cosas así también, que es muy popular, tenés de todo, a mí todo lo que, mientras esté bien dibujado, y la historia, el contenido, el mensaje de lo que diga, sea gracioso, o algo serio, o dramático, o te va a llorar, o te va a reír, más allá de todo, a mí me gusta todo lo que es arte, y esté bien hecho, no tengo ninguna preferencia en particular. ¿cómo es, o cómo le dirías vos, a una persona, que estuvo, que está, cuando vos comenzaste, que está dibujando, está animando, en su casa y demás, cómo animarse, a intentar trabajar, en un estudio, como el que vos trabajaste, como los Simpsons, ¿vos pensás que es posible, en estas épocas, o que ya está, como todo ya armado, y no hay tantas oportunidades, como había en su momento? Yo, te diría a los chicos, aceite, escritor, y productor. Eso es un mensaje, que leí de Fraceta, cuando yo era chiquito, y vi un artículo, que le decía, no, no sean dibujantes, sean productores, y yo me quedé así, helado, como si un visto, viene de Fraceta, Dios, no lo puedo creer, lo acabo de decir, en chista, en realidad, sabias palabras, de inspiración, para las próximas generaciones, no te rindas nunca, de seguir dibujando, no pares nunca de dibujar, siempre hay algo que aprender, por más que aprendiste, perspectiva, escorzo, blanco y negro, composición, anatomía, dibujar fondos, todo, sea historieta, animación, lo que uno quiera, estudiar la vida, estudiar anatomía, estudiar arte, pintar, dibujar lo que, ¿qué vas a hacer? Storyboards, te vas a dedicar a animar, vas a ser diseñador de personajes, vas a ser todo, porque sos un enfermo como yo, más allá de eso, dedicate, una cosa a la vez, primero aprender a dibujar, y por más que uno se considere, más o menos bueno, o algo potable, o que más o menos, ya la tengo clara, sé dibujar personas, siempre va a haber algo que aprender, ya a esta altura de mi vida, tengo 53, y de vez en cuando, siempre pesco algo nuevo, digo, ah, es una técnica nueva, oh, mira esto, no se me hubiera ocurrido, siempre vas a perder algo, hasta que te mueras, nunca, pensé que te las sabés todas, porque es un gran error, siempre, deja la puerta abierta, para, para, aprender algo nuevo, y dedicáte a dibujar, y no pares nunca, viste, la inspiración viene de adentro, el arte es un sentimiento, sale de adentro, y trata de canalizarlo, en lo que más te traiga felicidad, si te gusta dibujar vampiro, dibujá vampiros, si te gusta dibujar a Mafalda, dibuja a Mafalda, esa es la onda, encontrar, qué es lo que uno, qué es lo que te hace feliz, y canalizar toda esa energía, y no pares nunca, seguí dibujando, que tarde o temprano, vas a terminar dibujando bien, y se va a reflejar en tu trabajo, la gente te va a contratar, cuando sea la hora, de buscar un trabajo, y empezar una larga trayectoria profesional, eso se va a reflectar en tu trabajo, así que, mientras más se dedique uno, y mejor seas como dibujante, más posibilidades vas a tener, que te llamen, y te contraten, sin tener que buscar, y también, tenés que buscar, me parece que como está hoy en día, todo no es una excepción, es un hecho histórico, pero cuando las cosas dentro de todo, se normalicen, sí se normalicen, el trabajo de uno, sigue hablando por cuenta propia, así que, les recomendaría a todos, que estudien, y que se dediquen a practicar, lo más que puedan. Dibujantes, y quizá guionistas favoritos, que tengas, de cómics. Son tantos, de cómics, la verdad que no sé por dónde empezar. Hay muchísimos, Volant, no sé, hay un montón, aparte de Kirby, son tantos, tenés los que crecí yo, como John Buscema, o Stan Lee, obviamente, las cosas que creó él, no tanto como escritor, pero de crear, y lo que es hoy en día, tenés un montón de dibujantes increíbles, que a veces, miro, sigo una página de cómics en Instagram, y veo un dibujante nuevo, y digo, ¿quién es este? Oh, wow, es re groso, y lo sigo, y me gustó, viste, tenés los dibujantes europeos, tenés los dibujantes americanos, tenés en Argentina, tenés dibujantes increíbles, increíbles, que la verdad, me saco sombrero, con un amigo mío, que se llama Dan Panossian, que lo empecé a seguir, de que salíamos a tomar cervezas, en las viejas épocas, y siempre dibujó bien, pero la verdad, que los últimos años, vi la transformación que tuvo, y la verdad, que es un maestro, un orgullo que sea mi amigo, él miro sus dibujos, y digo, wow, cómo creció, qué zarpado, que se transformó, en algo tan groso, pero, más allá de que sea un amigo, y sea algo personal, como dibujante, es increíble, pero hay muchísimos, dibujantes en la historia, que ya no están más, y los que están hoy presentes, son muchos, la verdad que, tendría que googlearlos, hacerte una lista, y dimensionártelos todos, porque la verdad, que son, la industria creció tanto, que cada vez hay más, y más, que me parece fantástico, eso que siga creciendo, ¿no? Es lo que vos decías antes, de que te gusta, mucho Marvel, viste que ahora, en teoría, van a volver a pasar, las temporadas, de lo que fue X-Men, de los noventas, viendo ahora, que estás, bueno, dentro de todo este, englobe, Marvel compró, bueno, lo compra Disney, y tiene todo esto, ¿hay alguno, de esos personajes, de Marvel, de los que están ahora, en películas, para poder comprimir, un poquito, la cantidad de personajes, que hay, en el universo de Marvel, que te gustaría, este, participar, o hacer una, una serie de animación, Doctor Strange, Doctor Strange, es, gracias a Doctor Strange, desde que tenía siete años, me enteré, por primera vez, que era tener una experiencia, fuera del cuerpo, y que era meditar, y todo eso, y le preguntaba, ¿qué es eso? ¿dónde aprendiste eso? Por una historieta. Hay una serie, más para adultos, dirías vos, con un, digamos, una serie animada, más adulta, más hardcore, o más madura, no tanto para chicos, porque viste que, viste que ahora, hay mucho, vos ves, animaciones de superhéroes, que en general, están orientadas, a un público menor, o adolescente, y ahora, hay más para adultos, inclusive mucho, de lo que tiene que ver, con anime, si bien se lo ve, a veces infantil, hay muchos temas que tocan, que son también, muy adultos, una serie así, porque en el otro, de Strange Buster, ¿les imaginas, así más para adultos, o más light, para chicos? No sé, depende de, de quién te lo pruebe, y quién te está pagando, para que se haga, porque se me pagan, para que se haga, adulto, con sexo, y puteando, y bueno, y hagámoslo así, pero, yo trataría, de conservarlo, con más gusto, y con más clase, y tratar de, de extender, de extender, el público, toda la área, del público, si lo haces nada más, que para adultos, los chicos no van a poder ver, pero, ¿cómo lo va a poder ver, si es un dibujo animado? Yo daría para todo el mundo, o para adolescentes, en el peor de los casos, cuanto más audiencia expandés, más gente lo va a ver, y mejor, más plata vas a hacer, digámoslo, así que vale la pena, no tenés que mostrar, cómo tienen sexo, cuando podés poner, las dos siluetas, besándose, y cortarlo, y hacerlo con clase, insinuando, que se aman, o sea, siempre podés hacer algo, para chicos, depende de lo que uno quiera hacer, y del estudio, que te está pagando todo, el inversor, depende de eso, a mí me da lo mismo, por ejemplo, ahora van a sacar un show en Netflix, de un cómic, que se llama The Invincible, que siempre fui fanático, desde que salió, los tengo todos ahí, desde el primero hasta el último, y ahora, un amigo mío dirigió, no sé si es una película, o un show, creo que es un show, y un amigo mío dirijo unos capítulos, y lo posteó en su página en Facebook, y yo no lo vi, y dice, se me cayó la pandilla, y no veo la hora que salga, para verlo, y ahí también, en violencia full, sexo, violencia, que te rompen así, a la mitad, y salen las entrañas, volando por todos lados, con sangre, o sea, que hay para todo, hay un mercado para todo, hay gente que le gusta eso, y hay gente que no, no tanto, por ejemplo, si yo hubiera chicos, nos dejaría que vean eso, claro, 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 es para adultos, pero depende, hoy en día, hay un mercado para todo, yo lo haría dentro de todo, con algo un poco más de clase, para que lo puedan ver los chicos también, ya que, un momento me acuerdo, fui un chico, claro, y es como me metí en el mundo, en el mundo de los superhéroes, que era todo más inocente, en esa época era mucho más inocente, que lo que es hoy en día, pero igual lo trataría de conservar, como algo más para el público en general, digamos, hay algo de todo, hay algo de todo lo que has hecho, que pensás que es lo que te trajo más alegría, yo sé que muchas cosas, ¿no? O sea, Los Sims, como tenés, como decía, es quizá uno que se viene a la mente, pero, el resto de las cosas, hay algo, hay ciertos highlights, que vos puedas recordar, de todo esto que has recorrido. Uff, es un blur, la verdad, que ni yo mismo me siento a veces, estoy cambiando de canales, vi a Los Simpsons, a ver qué capítulo es este, y lo miro, y digo, trabajé en eso, es familiar, ni yo mismo me acuerdo. Son muchas temporadas, claro. El momento que te conté, que estaba diseñando Batman Beyond, en una luna llena a la medianoche, eso fue un momento mágico, para mi vida. Cosas así, esos momentos que te quedan, o cuando, tenía que dibujarlo a Superman, me tocó, hacer el turnaround de Superman, y dije, era un honor, del sueño del pibe, tenés que dibujarlo a Superman, cosas así, o, o, comible guy, como, Doc Ock, viste, que creo que lo estrenaron, puedo hablar de eso, que por fin se estrenó, lo pasaron, lo podés ver en Hulu, esta temporada, y, también, tenés que dibujar, viste, googlear, y buscar mis historietas, mirar, Doc Ock, y los tentáculos, y más o menos, cómo es, hacerlo parecido, pero no, al principio, te digo, era, era medio rompe, tenés que, cómo le iba a hacer así, pero no, pero después, cuando te das cuenta, que es para, conservar tu trabajo, y que no te dan juicio, y después de hacerlo, por tanto tiempo, es como que, ya ni lo piensas, uno, ya te dedicas a eso, lo haces, bien, y en realidad, es un gusto, no sé, hay tantos momentos, animando, han ganado premios, de ser los semis, que han ganado, bueno, con los Simpsons, y demás, supongo, debe ser una experiencia, increíble, también, con recompensa, me lo he olvidado, ganamos unos cuantos semis, que yo haya ido, personalmente, a los, a los Emmy Awards, fue, no sé, creo que fueron cinco veces, ni me acuerdo, mira, ni me acuerdo, tengo como los diplomas, ahí no me llevan la estatuita, porque trabajé en ese capítulo, pero, únicamente le daban una al director, la estatuita se la llevaba al director, el resto del team, se le daban un diploma, que los tengo todos enmarcados, acá en mi estudio, acá no los puedes ver, y, no sé, tengo uno por Superman, The New Superman Animated Adventures, tengo uno para, tenía uno por Justice League, que no me llegó nunca, le tengo que reclamar, tengo tres de los Simpsons, tengo un montón, uno por Batman Millón, también, y, y la verdad que estar ahí, eh, con ponerse el, el smoking con el moñito, y estar ahí, viste, esperar a ver si te llaman, y cuando te llaman, y ganás, obviamente yo no tuve que subir, pero ves al director, que sube, es una experiencia, es una experiencia, es lo más parecido a los Oscars, sí, por ejemplo, eh, un corto de los Simpsons, que se llamaba The Longest Daycare, que era un corto, mudo, eh, con Maggie Simpson, y lo pasaban antes de la película, Ice Age, cuatro, creo, eh, en los cines, y eran como antes que pasaban un corto animado, antes de la película, bueno, las viejas épocas hacían eso, e hicimos un corto, animado, con Maggie Simpson, que era sin palabras, porque ella es muda, y, este, me sacaron del show, y me dicen, vení, tenés que dibujar en este proyecto especial, yo ni idea de lo que era, bueno, que hice un par de diseños y todo, y fue la primera vez que hicieron algo en Simpsons, en 3D, eh, para el cine, con los antejitos 3D, y no solamente la primera vez que hacen algo en 3D Simpsons, era para eso, fue mi segunda contribución a algo cinematográfico, por más que sea un corto, terminé siendo nominado para un Oscar, yo ni sabía cuando me entendí, y justo, eh, estaba vendiendo una propiedad, que había heredado, y la tenía que vender, y tuve que ir a Argentina, a, a cobrar, tenía que, tenía que irme, tenía que estar en Argentina, sí o sí, y no pude ir a los Oscars, es la única vez que estuvimos nominados, y lo miraba en mi televisión chiquita, en el pasamento que estaba vendiendo, eh, ahí en Almagro, y lo miraba y decía, no, y encima perdimos contra Disney, que también fue un corto en blanco y negro, y mudo, y encima Disney ahora es mi dueño, o sea, que encima, como que nos están gastando, viste, te sacamos el Oscar, y ahora, ahora te compro, fue increíble, la verdad que, bueno, pero por lo menos el hecho de estar nominado para un Oscar, y tener eso en el currículum de uno, es, es un honor increíble, la verdad que por más que no hayamos ganado, la experiencia de saber, que, que uno, está nominado para un Oscar, por un, por más que sea un corto animado, sí, sí, la verdad que es un honor, increíble, la verdad que no, no lo puedo describir, y llegando ahora, bueno, al 2.20, como para cerrar la entrevista, contame en qué estás trabajando ahora, y si tenés algún proyecto, de acá al futuro, sé que ahora, bueno, obviamente con las cosas del COVID, está todo, como en hold, está parado muchísimo, pero bueno, contame, qué estás haciendo, en este momento. Bueno, bueno, terminando, la temporada 32, estoy trabajando de casa, acá mismo, de lunes a viernes, lo más que pueda, viste, tratando de terminar esta temporada, y nada, el poco tiempo que tengo libre, ahora, me ofrecieron un freelance, para un juego, virtual reality, que se llama, K808, que es una amiga mía, australiana, que es DJ, y es un video, que puedes interactuar, y puedes ser el DJ, y puedes ser el DJ, y verlo en vivo, es un video virtual, te pones los anteojitos, y tenés un mundo, y bueno, y ella tiene su propia idea, así medio de ciencia ficción, y diseñé el personaje de ella, y se recoparon, y ahora quieren que haga más personajes, los personajes secundarios, son principales de todo el elenco, y empezando en enero, voy a tener que, sacrificar el poco tiempo libre, que me queda, y dedicarme a hacer eso, y no sé, a su vez sigo pintando, mis propias pinturas, tengo una, como una técnica mezclada, de pintar en Photoshop, digitalmente, desde cero, tengo en una pantalla, una foto, y en la pantalla mía, acá donde dibujo, la Cintiq, copio, y trato de hacerlo, lo más fotográfico posible, lo imprimo en tela, como si fuera, una pintura, y encima le pinto otra vez, o sea, que lo termino todo 80, 90% digital, pero dejo algo, y siempre que se imprime, se pierden los valores, el contraste, tengo que pintar los negros otra vez, con acrílico, y le hago cosas y detalles, como para que sea un original, y nada más, claro, claro, es algo que está impreso, y nada más, y le pinto también con, con un gel transparente, como para que tenga volumen, y tenga textura, y texturizarlo, y parezca, parezca, como si fuera, un hoyo, no sé, como que está hecho con, no sé, como se dice castellano, con aceite, que tenga todo brillante, y bueno, al estar texturizado, con gel, que parece un original, es un original, no es nada más que, algo imprimido, y bueno, tengo que terminar, tengo como 20, y me faltan texturizar unas cuantas, 5, 5, 6, y hacer una galería, que lo vengo haciendo hace años, me llevó un tiempo largo, nunca me queda el tiempo libre, gracias, gracias a Dios, tengo este trabajo con los Simpsons, pero, me queda un tiempo muy limitado, para trabajar en proyectos personales, o de otras personas, que me contraten, que es muy poco, trato de no ser freelance, para otras personas, porque tengo, mis propios proyectos, y aparte, mi película misma, de ciencia ficción, que, por más que está ahí, en el estante, sé que, a las pocas gente, que se la mostré, les encantó, y o sea, que sé que tengo, un buen producto, por más que haya, que reeditar, y escribir, algunas escenas, o lo que sea, se puede llegar, a ser un show, para Netflix, una película, con actores, o un show, con actores, o película de cine, animada, lo que sea, videojuego, virtual reality, lo que sea, da para cualquier cosa, habría que adaptarlo, para cada plataforma, originalmente, está hecho, para películas, con actores, pero bueno, si alguien me ofrece, hacerlo, en 13 capítulos, para Netflix, obviamente, voy a decir que sí, claro, y tengo un montón, de amigos en Netflix, pero no tengo tiempo, claro, siempre estoy trabajando, de ciencia, que es algo bueno, pero, la única macana, es que te saca el tiempo, para trabajar, en lo que quiere uno, que no te paga nadie, hasta que no te lo levantes, en ningún estudio salvado, pero sí, tengo la pintura, mi película, y ahora este proyecto, de virtual reality, que va a ser temporario, por lo que aparenta, no sé si va a salir, algo súper zarpado, que me pagan más, que Simpsons, que lo dificulto, pero si sale, bueno, me voy a tener que dedicar, a eso un tiempo, pero, sí, esos son los proyectos, que tengo a la par, por el momento, yo espero que el año que viene, que Dios quiera, se termine todo esto, para las épocas, por lo menos, de mitad de año, por lo menos, para adelante, me encantaría, no sé si te gustan, te gustan los eventos, tipo Comic Con, y eso, o los odias, no sé, creo que el año pasado, fue el primero, que no fui, este año, el año pasado, fui a Comic Con, desde el 92, creo que fui como, veintipico de veces, no me perdí uno, por más que ir, ir un día, comprarse todo, e irse al día siguiente, o quedarse toda la semana, encuentro el hotel o no, me quedo a dormir en el auto, un día, y vaya al día siguiente, sea lo que sea, hice todos los años del 92, y el año pasado, fue la primera, este año, ya es casi el año pasado, no, fue la primera vez que lo perdí, el año pasado, fue la segunda vez, que tuve una mesita, y pude imprimir, así, de mi bolsillo, tuve que pagar, e imprimir, mi propia compilación, de primer año, fue mi compilación de arte, que era todo, como, todo mezclado, y también tenía, con anteojitos, era 3D, y le traté de tener una mesa, que la compartía, con uno de mis mejores amigas, de los Simpsons, que es un artista increíble, Paul Wee, que también ganó un Emmy, y todo, y compartimos una mesita, por unos días, y traté de vender, mi propia Comic, que era una compilación, de mi arte, y el segundo año, una compilación de mis pinturas, y el tercer año, ni siquiera sabía, lo que iba a hacer, porque tengo tantos dibujos, que puedo seguir imprimiendo dibujos, de hace 20 años, y la gente lo va a comprar, mientras, a mí me parezca decente, viste, lo puedo hacer, pero, claro, más que nada, claro, me gustaría, ya que estamos acá, que tenemos nuestra propia Argentina, Comic Con, que estés invitado, sé que estás, a full, con todo tu laburo, pero, en diciembre, para desinvitado, más que nada, para contar todo, todo, me contaste acá, en esta entrevista, que puedas tener un panel, sería, creo que sería, súper interesante, para, como te decía antes, hay mucha gente acá, que tiene, este, toda esta, esta incertidumbre, de dibujar, de, nos llegaré, a algún momento, a trabajar para un estudio, hay un montón de cosas, y creo que, que de tu lado, de toda tu experiencia, sería, increíble, que puedas, este, contarle, al público de acá, tuyo, argentino, como vos, y que puedan, escuchar tu experiencia, ya está, ya, sería un honor, ojalá que se termine, esta mierda del COVID, por una vez, no veo la hora, para poder viajar, otra vez, hace mucho, que no voy a Argentina, ya, tengo, no me quedó familia, tengo primos, viste, pero, y primas, pero, es la única familia, que me quedó, pero igual, tengo un montón de amigos, que son casi como familia, y me gustaría visitar, más que nada, por eso, este, y, la poca familia que tengo, y los amigos, viste, más que nada, pero si, lo puedo llegar a hacer, me enteré, que hicieron un cómic con otra vez, y no lo podía creer, tengo amigos en la clínica del cómic, que me quedaron, de la vieja época, y, me cuentan, más o menos, cómo son las cosas, y, me parece espectacular, la verdad que, por fin, que se pueda hacer algo ahí, de, sí, sí, por eso, sí, me pone muy feliz, me pone tan contento, ver que, que da como para hacer algo, así, y que le vaya bien, y lo siguen haciendo, me parece bárbaro, la verdad sería un honor, tener una mesita chiquita, en un rincón, sentado en un cajón de madera, vendiendo mis historietas propias, la verdad, no tengo problema, sea panel o no, lo que sea, pero este año, no lo pude hacer, porque se canceló todo, quería tener material original, pero no pude, no tuve tanto tiempo, de dibujar cosas originales, como para un libro nuevo, así que no, dije, mira, este año no voy a Comic Con, ya lo había decidido, y también un festival, que se llama Burning Man, que esa es otra cosa, que me lleva tiempo, que no la hablamos tanto, que fui siete veces, no consecutivas, pero siete veces, desde que empecé a ir, en el 2011, y a los tres últimos años, construí un ovni, Sí, contás un poquito, de qué se trata todo esto, es un tema muy loco, uno lo ve acá, por ahí sale algunas noticias, y se ve como algo, mira estos locos, que están en el medio del desierto, qué están haciendo, esas cosas raras, ¿qué es? Es un tema bastante complejo, para la gente, que no tiene ni idea, de qué se trata, que ni siquiera acá mismo, en este país saben, poca la gente que sabe eso, explicártelo en pocas palabras, uff, es un festival, en términos linfárdicos, de música punchy, y todo teclado, en el de medio del desierto, en Nevada, que se empezó, abajo del puente de San Francisco, en los ochentas, y terminó, bueno, siguió siendo, empecé a juntar con esa gente, en el 97, y terminé yendo, por primera vez, en el 2011, tenés que rentar una casa rodante, más o menos, con comida, agua, y mucha gente construye, lo que se dice, art car, como un carro de arte, y no sé, tenés un micro de dos pisos, que lo convirtieron, en una mantis, que tira fuego, por las antenas, y en el piso de arriba, están todos bailando, con un DJ, y entonces vos, necesitás una bicicleta, porque son cinco millas, de punta a punta, imagínate, un pentágono, y adentro tenés una letra C, que es la ciudad, que se construye, y se desmantela, y no queda ni un papelito, en el piso, todos los años, hay voluntarios, diez mil voluntarios, que van y construyen la ciudad, en una semana, y después, pasa todo el festival, una semana entera, las 24 horas, y después tenés, diez mil personas, que se ofrecen voluntarios, para limpiar todo, originalmente, estaban las reglas, de no dejar trazo, lamentablemente, la gente nueva, que va, no están, no saben mucho, de esas reglas, y tenés de todo, tenés los hippies desnudos, tripeando en ácido, corriendo por todos lados, y tenés, no tanto, vale más policía, me parece bien, después tenés, la gente espiritual, que no hace droga, y va a meditar, a hacer yoga, después tenés la gente, que le gusta la música, electrónica, para bailar, tenés bandas, rock and roll, tenés de todo, la gran mayoría, van a fiestars, y a deformar, yo hice, lo que se me ocurrió, hice, me encantó, los primeros años, como pasar la experiencia, pero, los últimos tres años, al tener un vehículo, como tenía que manejar, no consumí alcohol, no me drogué, para nada, 100% sobrio, toda la semana, y hay mucha gente, que me miraban, diciendo, ¿cómo haces? Tomá, que eres un porrito, tú una pitada, andá, y yo decía, no, no, tengo que manejar, no, lo siento mucho, tengo que manejar el ovni, sorry, lo que me necesito, es que me pare la policía, por manejar un ovni, que me arresten, por estar borracho, es locura, y se lo lleven encima, en el medio del desierto, es lo que menos me falta, así que, 100% sobrio, pero eso soy yo, nada más, en mi punto de vista personal, cada uno hace, la que se le encanta, obviamente, en ese festival, ¿no? Yo no soy muy abierto, sexualmente tampoco, soy monógamo, tenés también la gente, que es abierta, promiscua, y hacen cualquiera, a mí eso no me, no me cae mucho, por cómo crecí en Argentina, las diferencias culturales, y mis propios valores, morales y éticos, eh, no me interesa eso tampoco, pero tenés de todo, no es nada más, que son hippies drogados, nes desnudos, eso es, es música, y cosas artísticas también, una mezcla de todo, tenés de todo, y hoy en día, es como que se hizo, un poco más popular, y tenés gente con más plata, que invierte, y lo tenés a Elon Musk, que pasé manejando con el OVNI, y lo miraba, tenía una casa rodante, de cuatro millones de dólares, toda negra, que era más grande, que mi casa, era increíble, tenés de todo, tenés de todo, tenés abraxas, les ponen nombres, que es un micro, que lo convirtieron en un dragón dorado, tenés de todo, hay uno que se llama el pulpo mecánico, en castellano, es un pulpo todo oxidado, que tiene tentáculos, que van subiendo, y tienen fuego de los tentáculos, y está hecho arriba de un camión, tenés de todo, mira, y bueno, a mí se me decidió, después de estar una semana, bailando, andando en bicicleta, tenía las piernas hechas mierda, y dije, no, tengo que construir algo, y qué puedo hacer, y dije, bueno, voy a construir algo en un carro de golf, y nada, listo, no, a mí todo lo que sea extraterrestre, alienígena, me fascina, soy también apasionado del tema, me vengo educando hace mucho, tuve mis propias experiencias, pero eso ya es, hice por la ropa. Para otro tema es, como dicen acá, es a all new kind of worms, es otra lata de lombrices, como dicen acá, viste, que en castellano no tiene ningún sentido, pero bueno, me entendés a lo que me refiero, y, pero bueno, viste, es un tema, porque lleva tiempo, no es que vas al taller mecánico, y te arreglas, y necesitas un cambio de aceite, es un auto electrónico, que lo transformé en un ovni, y es un ovni con la burbuja, todo, que parece un ovni como de los 50, y lo podés manejar, lo recarga, lo manejarás, pero siempre hay que arreglarle algo, cambiarle las luces, tienes luces por todos lados, viste, y bueno, lo llevé tres años, encima la tierra que hay ahí, te viene una tormenta de arena, la gente se pone a las antiparras, me suena muy Mad Max igual, como el escenario, muy estilo, ¿no? Claro, también tenés la gente, que tenés un Thunderdome, y va gente, con el cable, y se van ahí saltando, y se cagan a drompadas, todo mal, y hay gente saliendo, sangrando de ahí, yo me subía siempre arriba, y miraba, viste, no, no me meto ahí ni en pedo, tenés de todo, tenés la gente que se viste como Mad Max, medio steampunk, y después tenés, no, las antiparras y la máscara, no es para hacerse el loco Mad Max, es porque viene una tormenta de arena, de tres pisos de alto, y una cuadra de labio, y la ves venir de lejos, y como ves en la tormenta de arena, estás ahí a un metro mío, y no te veo, me agarró la primera vez que llevé el OVNI, en el 2015, estaba con mi ex esposa, en ese momento, con Carolina Pampillo, que era una actriz argentina, sigue siendo una actriz argentina, y estábamos con un fotógrafo, le estaban sacándole fotos, y miramos para ahí, venía la tormenta, y dijimos, oh no, y tuvimos que meternos adentro del OVNI, y tratar de ver a dónde quedaba el campamento, y no sabía nada, y tuve que salir, por la puertita, me tuve que, tenía una capucha de piel blanca, con los cuernos, con las antiparras y una máscara, una capucha que era un traje largo, y ponía la mano en el OVNI, y caminaba, mientras mi ex manejaba, y golpeaba dos veces, tipo, era para, que no te veía, yo tenía que salir para ver, y después, un golpe solo era seguir manejando, más o menos, me acuerdo que, más o menos paró un poco la tormenta de arena, y llegamos a una calle, hay calles principales y todo, tenés las calles con nombres, hay como una avenida principal, y después de dos horas, de estar atrapados en una tormenta de arena, llegamos a esa calle, y me acuerdo que había una chica sacándole fotos, y me vi caminando con la mano en el OVNI, parecía como que lo estaba tirando yo, que lo estaba llevando, y la viste, no lo podía creer, Dios mío, no lo voy a creer, porque se sacan fotos, yo no veía la hora de llegar a mi campamento, que se estaba por acabar la nafta en el generador, porque se había acabado la batería, que es eléctrico, y llegamos, zafando, como al último minuto, porque faltaban cinco minutos de combustible, y dije, no, llegamos, no lo puedo creer, pero eso fue una experiencia increíble, pero tenés de todo, es, bueno, larga historia, es corta, tenés que ponerte las pilas, y arreglarlo todo el tiempo, eso también lleva tiempo, es algo de las cosas que no mencioné, por ejemplo, después de esta entrevista, tengo que ir corriendo a sacar a la funda, que le hice a medida, que tiene una burbuja de plástico, y viene a los Jetsons, y tiene como un crack, en dos lados, que hay, y no lo puedo, y lo vi y dije, no, y compré un liquidito que le pones en los cracks, y tenés que lo sella, para que no se siga rompiendo, eso es algo que tengo que hacer ahora, después de esta entrevista, es mantenimiento, y limpiarlo y todo, y lo terminé rentando, para un desfile para navidad, que lo pasaron por televisión, en mi vida me imaginé, que iba a estar manejando mi ovni, en una alfombra roja, en Hollywood Boulevard, y siendo televisado nacionalmente, no lo podía creer, eventos que me llaman, photo shoots, estoy esperando que agarre un music video, o algo, no sé, el sueño mío es que, manejar a Lady Gaga en el escenario, abrirla, que salga ella, y seguir largo, es muy gaga, la verdad que sí, y más con el ovni, con el estilo así, cincuentero, ese clásico, latillo volador, tremendo, o Daft Punk, que tiene la full, porque tengo todo, el metal es todo, como espejo, es un metal, como espejo, entonces, eso se juega con sus cascos, eso también sería bueno, o Lady Gaga, o quien sea, hace poco, hace poco me llamaron, así de la nada, para, de un día para otro, hicieron un, como ahora está todo con COVID, no hacen más conciertos, no, no hacen más recitales, hicieron uno, pero, cada uno va con su auto, como vas al cine, viste, que vas con el auto, pero con recital, y era grande, con el escenario grande, con las pantallas, todo bien zarpado, y, me contrataron, porque había, una banda, Thundercut, que encima se llama Thundercut, todo es enfermo, se toca la vida, y, y había un comediante, Hannibal Perez, que es, muy gracioso, y, me contrataron, para que, el, el tipo está hablando, haciendo su stand-up comedy, y baja, se subía en el ovni, y después manejábamos, entre los autos, mientras, hacía chistes, y cosas con la gente, viste, interactuando, como la distancia, viste, se mantenía la distancia, y cada uno en su auto, estaba todo bien, y eso fue una experiencia, verme en mí mismo, manejando el ovni, en las pantallas, en las pantallas, sí, fue lo más cercano, a estar en un concerto de la vida, fue la experiencia, viste, y eso fue hace unas semanas atrás, viste, o sea que nunca sabés, las aplicaciones de este ovni, son infinitas, eh, lamentablemente, eh, por transportación, viste, llevarlo, que lo voy remolcando yo, tiene que ser acá, a Los Ángeles, a Las Vegas, como mucho, a no ser que alguien pague, y se lo lleve, claro, claro, sí, sí, es un tema, viste, a otro estado, pero llevarlo a Argentina, sería ponerlo en un barco, en un avión, a ver, sería carísimo, aparte en Argentina, la estación del ovni en la esquina, y cuando me doy vuelta, le faltan las ruedas, sacaron las luces, sería complicado, sí, sería complicado, tendría que estar con un, mejor, no, mejor, mejor, dejalo ahí, sí, por eso, eso, es un vehículo caro, todavía estoy en deuda pagándolo, tuve que pedir un préstamo para construirlo, así que, fue todo en base a mucho amor, y esfuerzo, y, y, mucho trabajo, viste, pero valió la pena, las, memoria, los recuerdos que tengo con este ovni, son increíbles, los podés ver en la página, www.novastar.com, tenés un galería con todos los álbums, de todos los eventos que estuve, ahí lo pueden ver, y eso es como un hobby, que terminó siendo como, cada vez, empiezo a tener más eventos, y más cosas, y más conocido, y tarde o temprano, bueno, sería buenísimo poder meter algún, en algún video, viste, a una banda, a una cosita, sí, sí, claro, pero bueno, eso es, eso es lo que también consume mucho tiempo, que, hasta el día de hoy, no sé, con esto del COVID también, este año tenía seis eventos, que tenía que ir, que me pagaban y todo, viste, y se cancelaron todos, sí, perdí un montón de plata, me pagaban bien, viste, y bueno, al final, terminé sacándole fotos, acá en la esquina, a mis vecinos, viste, está bien, así que bueno, Tommy, no te retengo más, te agradezco muchísimo, por esta entrevista, bueno, la gente que quiera ver tu trabajo, en TommyTegeda.com, tenemos ahí, tenés tu página oficial, con un montón de cosas, y como te decía antes, ojalá, a la gente de Argentina Comic Con, te tenga en cuenta, y puedas venir para acá, a contar, sobre todas tus experiencias, así que, de nuevo, de nuevo, te agradezco. No, gracias a ustedes, gracias a vos, por esta entrevista, que es un orgullo, la verdad, también, mutuo, es un orgullo, un placer, poder conocer al argentino, que representa a Argentina, en los Sims, creo que soy el único dibujante, que da argentino hasta ahora, en los 32 años, que yo conozca, y la verdad, que soy el argentino, que trabaja por los Sims, no conoce nadie, pero no importa, es un orgullo, representar a Argentina, pero, la verdad que sí, es un placer. Dale, buenísimo, te agradezco mucho. Bueno, gracias, un gusto. Gracias. Gracias. Gracias.